Por primera vez después de más de dos años de cuestionamientos públicos, el director de EMGESA accedió a responder por los reclamos de las autoridades. El empresario español explica dónde están los hallazgos arqueológicos que sus máquinas desenterraron y asegura que la suspensión sólo afecta parcialmente la obra. Lucio Rubio, director general de EMGESA, dice que no suspenderán las obras del Quimbo. No se han suspendido las excavaciones. Se ha tomado una medida preventiva en lo que es la vía de la margen izquierda, que es donde está en estos momentos la comunidad de Domingo Arias. Pero lo que son las excavaciones, el túnel de desvío, los portales y las ventanas siguen ejecutándose en su obra. Ante la suspensión de una parte de la licencia, Rubio se comprometió con el ministerio a realizar un plan de manejo adecuado acorde a la ley. Vamos a cumplir con todos y cada uno de los compromisos que tenemos en la licencia. Rubio confirmó la denuncia hecha por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, sobre el hallazgo de material arqueológico durante la construcción de la represa. Las tasas de la época precolombina aún no han sido entregadas a la nación. Sí, efectivamente hay un material arqueológico en nuestras manos. Actualmente ese material está en custodia por el arqueólogo residente del proyecto, el cual estamos elaborando el informe final para presentarle al ICANN. Entre tanto, las comunidades de Gigante, Paicol, Garzón, Tesale y Altamira, en el departamento del Huila, siguen protestando por la construcción de la represa que ha generado daños ambientales como la afectación del río Magdalena.